Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en materia física y química. Y bueno, tenéis un botoncillo ahí muy bonito que pone me gusta, que sabéis que para mí es un gran apoyo. Y también el botón para suscribiros al canal y el link, el enlace al blog donde estamos desarrollando todo este tema. Bueno, entonces en el vídeo anterior calculamos la frecuencia que nos dio 4 hercios, el periodo 0,95 segundos, la pulsación o frecuencia angular, 8 pi radianes partido de segundo, landa igual a 0,5 metros, k 4 pi radianes, uy, casi, radianes partido de segundo. Ay, Sergio, ¿dónde vas? La número de onda k se mide en metros a la menos uno. Ya la había liado, pasa. Vale, y calculamos la ecuación del movimiento o la ecuación de la onda, que siempre queda en función de t y en función de x. Esto es una función de dos variables. Vamos dando valores a la x y a la t y vamos obteniendo diferentes valores. Bien, entonces nos piden, nos dice, dulce, las expresiones generales de la velocidad y de la aceleración. Vale, entonces nos toca hacer la velocidad. Todos sabemos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Vale, sí, entonces tenemos que derivar esta función de aquí. Siempre y llanamente nosotros sabemos que la elevada del coseno es el menos seno. Luego voy a poner un signo delante. Sí, y entonces en vez de poner coseno, pongo seno. Pero siempre que derivamos una función trigonométrica, sale lo que está multiplicando la t, sí, este 8t, sale para afuera además. 8 pi, perdón. Entonces quedaría multiplicando un 8 pi. ¿Vale? Bien entendido. Y lo que está dentro del seno, que se llama fase, lo que está dentro de la función trigonométrica, nunca varía. ¿Lo veis? No lo varía. ¿Bien entendido? Bueno, cogemos la calculadora y si queréis operamos eso. ¿Cuánto me dio a mí? Me dio menos 0,48 pi. Menos 0, a ver si estoy copiando el... Sí, estoy copiando el ejercicio, correcto. No vaya a ser que esté copiando otro y me entre la risa luego cuando te dejo volver a hacer el vídeo. No es porque me aburra hacer estos ejercicios, pero sí me aburro un poco tener que repetir los ejercicios. Bien, entonces vamos a por ahí. Ahora tenemos la aceleración. Y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Vale? Y ahora es coseno de 8pi t menos 4pi x. ¿Vale? Pero cada vez que derivo una función trigonométrica, sale lo que está multiplicando a la t para afuera. Entonces quedaría 8pi. ¿Vale? En definitiva, quedaría menos 0,6 por 8pi por 8pi por el coseno de todo esto. Y a mí eso me dio menos 3,84pi al cuadrado por el coseno de 8pi t menos 4pi x. Y estas serían las ecuaciones, ¿eh? ¿Lo veis, no? De la velocidad y de la aceleración, ¿sí? Con las que vibran las partículas. Bien. Lo voy a subrayar. Me voy a poner muy bien. Que hace tiempo que no me lo pongo. Bien. Entonces, bien entendido cómo hemos calculado las ecuaciones. ¿Vale? Recordad, tienen que quedar siempre en función de t y en función de x. ¿Vale? Y veis bien cómo vamos sacando para afuera lo que multiplica la t. Si es coseno, su derivada es el menos seno. Y si es el seno, su derivada es el coseno. Luego el signo menos se mantiene. Bueno, entonces ya nos va a dar más la chapa con ello. Ahora vamos al siguiente punto. La diferencia de fase. Lo voy a marcar en verde. Para que el que vea el vídeo al final. Vamos a ver. Diferencia de fase. ¿Vale? Que se suele marcar como eso de ahí. Bien. Bien. ¿Cómo vamos a calcular la diferencia de fase? Nosotros lo vamos a hacer por una regla de 3. Yo creo que el mejor método es hacerlo por una regla de 3. Al que no la dejen hacer. Oye, Sergio, a mí, mi profesora no me deja hacer reglas de 3. Pues mala suerte. No. Podemos hacer trampillas. ¿Qué hacemos? Hacemos una regla 3 en cubierta. Os voy a explicar qué quiero decir yo con una regla de 3 en cubierta. Bueno, pero esto no se lo diga sea vuestro profesor. Bueno, entonces vamos a parir. Nosotros sabemos que el periodo, que es 0,25 segundos, es el tiempo que tarda dar un ciclo completo. Es decir, dar una vuelta completa. Es decir, girar 2 pi radianes. Entonces nosotros sabemos que 0,25 segundos serían 2 pi radianes. ¿Lo veis, no? ¿Sí? Y el enunciado nos da unos segundos. Pues 0,625 segundos. Voy a marcarlo bien, que se ve mal. Esos 625. 625 segundos serían una diferencia de fase. ¿Cuántos ángulos? No tengo ni idea. Eso sería lo que me preguntan. Una diferencia de fase que se emitirá en radianes. Recordad, las reglas de 3, las columnas tienen que tener las mismas unidades. Y estos segundos, estos segundos. Y estos radianes son radianes. Y ya calculamos la diferencia de fase, que es igual a 2 pi radianes. ¿Lo veis, no? ¿Sí? Por 0,625 segundos. ¿Vale? Partido de 0,25 segundos. ¿Vale? Si vuestro profesor nos deja, nos deja hacer una regla de 3, pues ¿qué hacéis? Hacéis esto en una hoja aparte. Esto lo llamo yo una regla 3 encubierta, la hoja en sucio. ¿Vale? Y luego ponéis esto de aquí. ¿Por qué? Porque esto es simple y llanamente un factor de conversión. ¿Vale? Seguramente os lo pedirá por factor de conversión. Pues hacéis la regla de 3 encubierta y ya está. ¿Vale? No tiene más. Un factor de conversión no es más ni menos que una regla de 3. Así que ahora multiplicamos. Y a mí eso me dio, a ver dónde está la diferencia de fase, 5 pi radianes. 5 pi radianes sería la diferencia de fase. Bien entendido como hemos hecho trampillas. Ahí Sergio, qué tramposo eres. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No es una trampa, pero bueno, es verdad que hay muchos profesores que no les gusta la regla de 3. Pues si no les gusta, eso lo hacemos por factor. Tampoco pasa nada. ¿Vale? Bien, ¿lo entendéis? Sí, seguro. Bueno, entonces, si recordáis, en el principio del primer vídeo os dije que os iba a demostrar por qué esta función era coseno y no tenía desfase inicial. ¿Vale? Entonces, el que quiera que se haya creído lo que yo he dicho o no le interese la demostración, pues que no vea el siguiente. Y yo, sí, os aconsejo que veáis la demostración. Luego, ¿la aprendéis o no? Yo sé que a veces es complicada, va a ser complicada, pero bueno, yo os la enseño y vosotros decidís. Pues venga, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Venga!